¿Estás listo para el contenido que conocerás hoy? El internet está lleno de curiosidades. Es el lugar donde puedes encontrar absolutamente de todo para todos. Es por eso que me di la tarea de buscar artículos novedosos para darle una onda más cool a nuestro hogar. ¡Y empecemos! Esto es Cosas Curiosas que encuentras en la web. Si eres de los que le aburre lo tradicional, olvídate del típico papel blanco de baño, ¿eh? ¿Qué te parece un rollo de papel con la cara de Donald Trump? Tengo la ligera impresión de que en México se agotarían rápido estos rollos. Y ya que estamos hablando de papeles de baño, no estaría nada mal que el dispensador también tenga onda. ¿Qué te parece estar simulando una cámara vintage de la Polaroid? Vas de salida y de repente te paras en el espejo porque quieres ver qué tan bien estás. Y ¡oh, sorpresa! El espejo está sucio. Para eso, está este novedoso espejo que tiene limpiacristales integrado para facilitar su limpieza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que duran tanto dentro de un baño? Pues no, yo tampoco tengo la respuesta. Pero sí te tengo una buena opción que te puede ayudar a durar más tiempo. Y de una manera divertida. Es la alfombra de minigolf para el baño. Sí, esto existe. Con esta peculiar alfombra, el cuarto de baño se convertirá en la atracción de tu casa. ¿Estás comprando jabón todas las semanas? Es como gastar tiempo, dinero y como sabemos, hay muchos olores fuertes que no desaparecen, como el de la cebolla, ajo o pescado. Pues ya eso es cosa del pasado. Porque en este jabón de acero inoxidable, se acabó la gastadera de dinero. Es efectivo y duradero. Y lo mejor de todo, promete limpiar cualquier superficie quitando todo tipo de mal olor. Tener rostro perfilado es un sueño hecho realidad, pero no siempre es posible, ya que muchas personas tienen cara redonda o los buches de Kiko. Y conste que no está mal. Al menos no para esas abuelitas que les encantan estar estirando los cachetes de uno. Pero si eres de los que desearía afinar los rasgos faciales y no cuenta con el presupuesto o te da miedo el quirófano, pues adivina qué. Los asiáticos nos tienen la solución con esta banda adelgazadora facial. Lo único que advierten es que debes usarla religiosamente para que se puedan ver los resultados. Dejo el tema a que tu carne sepa carne, la compañía J&D Foods ha creado unos condones con sabor a tocino que ya tienen un tiempo en el mercado y que rompen con los sabores tradicionales. Actualmente se venden por cantidad, tiempo limitado y solo mediante la página web de la empresa fabricante. Si quieres comprar uno de estos artículos, te dejé los enlaces en la descripción de este video. Y yo sé que te gustó conocer esto, así que no seas tacaño y compártelo con otras personas. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete y nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete y nos vemos en la próxima! Gracias por ver el video.